Seguimos con más de escena CB24 y la cantante mexicana Patti Cantú estrenará el próximo mes de mayo. Su nuevo material discográfico titulado Hashtag 333 y ya conocemos dos de sus temas, el natural y no fue suficiente, que apuntan a posicionarse en los primeros lugares. Nuestro compañero Eric Lizano conversó con esta artista sobre su lanzamiento. Estoy con una de las cantantes pop femeninas más importantes de México y de Latinoamérica. Patti Cantú, bienvenida a CB24. Gracias, es un gusto para mí estar contigo y con ustedes. Bueno, empecemos hablando de este material Hashtag 333. Vayamos de lo más general a lo más específico. Empecemos. ¿Por qué es 333? Venga, Hashtag 333 es el nombre de mi nuevo proyecto audiovisual, Vivo, así le llamo yo, porque a finales de mayo la gente tendrá un producto físico en manos que va a tener parte de canciones en vivo, en DVD y parte de canciones que se grabaron en estudio, pero el proyecto va a continuar en todo momento sumando temas, sumando colaboraciones, girando por distintos países y recolectando en cada país a esos artistas emblemáticos nacionales que hagan sentir al público que el 333 es de casa en el show y en el disco también. Bueno, y es que como hemos podido ver, hay diferentes colaboraciones con artistas de diferentes géneros y de diferentes nacionalidades. Sí. La colaboración que hiciste con Jun y ahora con Karol G, ¿son dos temas? Diferentísimos. Sí, de hecho, por ejemplo, sí, es un gran ejemplo, ¿no? Ahí está Jun, que es boricua, con quien hice Hashtag Natural, que ha tenido un recibimiento bien bonito y le agradezco al público tico por cómo han tratado esta canción. Es una canción que a pesar de que mucha gente me dijo, no salgas con esto, cómo puede ser que hiciste una canción con reggaetón, ¿no? Pero sí eres mujer, es anti-feminista, me dijeron un poquito de todo. Para mí era como una mezcla de culturas porque la compuse con un productor colombiano y un cantautor boricua y aquí estaba la mexicana. Contamos una historia que se tenía que vestir de pop y se tenía que vestir de dembow y abrió muchas puertas en países como Brasil y tal, Alemania, que ahora estamos por cerrar fechas allá gracias a esta canción. Así que, feliz con esta colaboración, que además deja a la mujer muy bien puesta y muy poderosa. Y después viene No Fue Suficiente con Karol G, que no fue un sencillo, pero que ha hecho mucho ruido porque... ¿Fue tu primera canción? Fue mi segunda canción. Como solista. Mi primera fue Jameid, ajá. Segunda fue No Fue Suficiente. Esta canción fue número uno en México, pero no había salido de México. Entonces, para mí era importante integrarla al show y al proyecto, pero de una forma nueva y más fuerte. Porque hoy más que nunca el mensaje de que tienes que querer a ti mismo y no esperar a que alguien lo haga por ti y no te dejes etiquetar por alguien más para juzgarte, está súper vigente. Entonces, yo quería dar ese mensaje y quería darlo con alguien que haya... hubiera salido adelante de dificultades y hubiera demostrado fuerza. Y para mí esa era Karol G, colombiana, maravillosa, fuerte, talentosa. Y sobre todo eso, también un mensaje doble, ¿no? Porque aquí estamos, distintas nacionalidades, dos mujeres. Nos apoyamos, nos hacemos más fuertes. Y es que estábamos comentando antes de iniciar la entrevista, toda esta mezcla que tiene hashtag 333, boricuas, colombianos, ¿va a ser una sorpresa en cada uno de los temas, tanto de nacionalidad, de los artistas con los que estás colaborando, como los géneros? La verdad es que sí, y creo que es importante. Está padrísimo que de repente haya ciertos personajes que todo mundo quiere usar y entonces todo mundo tiene datos con el mismo personaje en el mismo país. Está muy bien y son cosas merecidas. Pero creo que hay talento de mis viajes, de lo que yo descubrí promoviendo valiente y amor-amor y todo esto en otros países, es que hay talento enorme en todas partes. Por ejemplo, mi tercer sencillo viene con un artista que emerge del circuito alternativo que toca en los festivales de Lollapalooza, que está en Chicago, en Berlín, en no sé cuántos lugares, y que hoy tiene un dueto con Setangana de España, que viene con Balvin, que viene con Weekend, con mucha gente. Y yo lo encuentro y yo no sabía todo esto, esto está pasando ahora, pero yo lo que sabía es que oí una voz que me enamoró, que no me sonaba la de nadie más, un estilo que no se repetía en nadie en español, y es un artista guatemalteco y se llama Jesse Baez. Y con él presento mi tercer sencillamiento, en donde por primera vez incursiono en el R&B mezclado con un poquito de hi-hat de trap, para el que tiene el prejuicio del trap, el trap es un ritmo y es un fraseo, el tipo de lírica, letra que cada quien le mete es su decisión. Esta es una letra de amor, de extrañamiento emocional y físico, y es un tipo de melodía súper fina porque Jesse Baez canta que me mueves. Mi parte favorita es cuando canta Jesse Baez, no cuando canto yo, ya, lo dije. Y podemos hacer un pedacito de miento. ¿De cuál? ¿De miento? Al final les canto un pedacito de miento, para seguirles contando un poco más de... ¿Les puedo recitar? Ay, sí, no. No, sí. Es que mira, hay frases, dime qué quieres, una frase triste, una frase sexy, una frase de Jesse. Una frase de Jesse porque estabas mencionando que es la que más disfrutas. Bueno, que no significa que son las que me salen, ¿eh? Ok, eh... ¿Dónde va a salir? Tengo noches sin poder dormir, la luna me recuerda a ti, te sigo soñando de día, me mata ver lo que perdí. Ya no quiero extrañarte así, no es fácil disimular, sigo con la fantasía de volverte a encontrar. Ignoras mis mensajes y aún así te quiero llamar, el proceso es difícil y tú difícil de olvidar. Eh, extraño cuando sentía tu deseo, cosar tu piel y prendernos en fuego. Es que no me sale porque es parte de hombre, pero lo estoy intentando. Va, cuando salga el tema lo vamos a... I'm really trying, porque mi parte es así de, siento, ¿ya sabes? Sí, claro. Pero bueno, ya lo van a escuchar, miento, miento, miento. Es decir, miento cuando estoy en mi cama a la una de la mañana, volteo de la almohada, te estoy extrañando, no sé si llorar. No sé si al escribirte que vengas, aunque no vuelvas conmigo para que por lo menos nos agarremos a los besos. No lo voy a hacer, es un poquito eso. Para ayudar. Sí, para ayudar. Parte de este material, de Hashtag 333, se grabó en vivo en una parte y la otra parte se grabó en un estudio en Guadalajara. Hablemos de esto, ¿cómo fue el proceso de grabación de Hashtag 333? Para mí era como muy importante regresar a la raíz, entonces, pese a que algunos duetos y algunas colaboraciones se grababan en estudios en España, en Miami, en distintos lugares, una gran parte del proyecto se hizo en vivo y yo quería que fuera en Jalisco, donde soy tequila, donde soy mariachi, donde soy yo, donde empecé a soñar. Venían todos esos artistas de Australia, de Colombia, de Estados Unidos, de Guatemala, de Dominicana, de tal, y para mí era como, quiero que vengan a México. Quiero que, yo sé que ellos están enamorados de México, pero yo quiero que esto salga al mundo desde aquí. Sí, entonces fue muy bonito, fluyó increíble para mí con mi equipo de producción, la Catarina Films fueron siete meses de planeación. ¿Por qué? Porque lo que ven en los videos con Karol, con Jun, con Jessy, la gente rodeando los láseres, los visuales de Florea González, el live stream que provoca ciertas imágenes del público como con Karol G, todo eso es parte de la gira. Ya está armada gracias a ese DVD. Sí, porque también en ese DVD a algunas personas les decías como, en esta parte hagan seleccionas en vivo, en esta parte guarden todos. Entonces, fue una integración también con el público muy grande durante las grabaciones en vivo. Sí, bueno, es que ahora no se usa ni siquiera hacer discos, ¿no? Entonces, para mí era como, si vamos a hacer un disco, y para mi equipo también era por varias razones. Una, tenemos muchos sencillos que dar con colaboraciones increíbles. Dos, vamos a estrenar Tecnología, y lo hicimos, y van a ver portadas entre 60, como ahora ya, la de Jessy Baez, si se meten a Facebook van a ver cómo pueden ver todo el escenario entre 60. Van a ver este, con Karol G, parte del video era, eran streams en vivo de los fans que estuvieron ahí. Y así, cada canción tiene algo distinto, algo que está haciendo una propuesta que cambia las cosas, no sé. Y así también la gira, van a ver que estamos en el escenario en el centro, con un piso de pantalla, y estamos rodeados de público, y así va a ser la gira también. Eso te iba a comentar, porque entonces, esta gira que arranca en junio... Sí, en primero de junio. ¿Tiene, entonces va a tener un escenario de 360? Pues de alguna forma, sí. ¿En algunos veros? No, sí, lo que queremos es integrar este mismo look and feel en todos los escenarios que pisemos, tanto en un auditorio nacional para 10 mil personas, como puede ser una trastienda en Argentina, que estamos el 3 de agosto, quizás para mil personas, ¿no? No importa el lugar, cuando vengamos a Costa Rica también, eso es, para mí es importante, el público rodeando, la integración de esta tecnología visual, el sonido a tope, y que siempre, siempre haya, por lo menos, un invitado grande de ese país. Cuando le contamos a nuestra audiencia que íbamos a tener una conversación con Pati Cantú, nos pidieron dos complacencias muy especiales, a dónde vamos a pagar con morad y goma de máscara. Ah, goma de máscara, venga. Sí, venimos como de la de antes y de la de ahora, y esas fueron las que más... Que sepa el público tico que cuando venga con este nuevo show que estrena el 1 de junio, también voy a traerles las canciones que ustedes me piden, goma de máscara les gusta, goma de máscara va a estar. Ok, goma de máscara, ¿y a dónde vamos a parar? Está bien. A ver si me sale la de goma de máscara, digo, la de a dónde vamos a parar, venga. Es que ni miento, ni a dónde vamos a parar, las he cantado a ningún lado capela más que tipo, ahorita. Eh, va. Insufrible amor, como me pude enamorar, No te soporto, es la verdad. ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de máscara? En mi zapata al caminar, somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero. Uh, 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 uh. Y a ver la demora, pues, a ver si me sale. ¿Qué tal? Antes de que inicies... Que la gente sepa que es parte de un álbum que lleva un homenaje al Buki, a Marco Antonio Solís. Por supuesto. Bueno, les voy a cantar una canción que mis amigos de Morat y yo hicimos en homenaje a Marco Antonio Solís en un tributo que se llama Todos Somos Más. Este es el segundo corte promocional de este proyecto. La canción se llama ¿A dónde vamos a parar? La pueden encontrar ya en todas partes también. Y bueno, pues más o menos la vamos a hacer. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Abramos paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿Y a dónde vamos a parar? Ay, ya lo voy a callar ahí. Oiganla, oiganla con Morat, está muy bonita. Es un poco dramática, pero esperanzadora. Muchas gracias, Pat. Ha sido un gusto de verdad conversar con vos este tiempo. Y nada más, antes de despedirnos, tenés las cámaras de CB24 para que invites a toda la audiencia de Centroamérica a estar pendientes del estreno de Hashtag 333. Claro. A toda la gente que nos está viendo por Centroamérica en CB24. Yo soy Pati Cantú. Les mando un beso y estén pendientes de mi entorno. No fue suficiente de dónde vamos a parar y de toda la gira del 333 que finales de mayo van a poder escuchar todo. Muchísimas gracias, Eric, por esta increíble entrevista con Pati Cantú. A continuación, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Escena CB24. A continuación, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Escena CB24. La Luna me recuerda a ti. Te sigo soñando de ti. Me mata ver lo que perdí. Ya no quiero extrañarte, así no es fácil disimular. Sigo con la fantasía de volverte a encontrar. Y lloras mis mensajes y aún así te quiero llamar. El proceso es difícil y eres difícil de olvidar. Te extraño cuando soñe a tu deseo. Rosar tu piel y prendernos en fuego. Conerte en la intimidad. Tú eres mi más grande te abrida. Minas gracias.